hola hola youtube que lo que dice mi gente oigan el misterio de hoy yo vengo y digo déjame yo probar el drone a ver si está todo bien a ver si funciona bien para tú sabes ok para ver si está todo bien porque lo voy a usar pronto vengo fun lo prendo y tiene la pantalla gris y no hace nada absolutamente nada no quiere hacer nada duro como una hora y antes de salir de la casa arreglando mi dron porque dime que fue no sé por qué tenía la pantalla gris lo que hay que le fue mantiene la estica le le hice una base de vaina y comenzó a funcionar entonces ahora yo vengo y cojo mi gopro ahora yo tengo una gopro en la mano pero yo conmigo pro que está la que yo uso para grabar mucho y vengo a aprenderla y simplemente tampoco sirve y yo digo va acá y qué fue lo que pasó anoche por aquí oye no sirve no prende no hace nada le saco la pila se la entro esa cual esticar se la entro no hace nada no sé qué está pasando parece que pasó un espíritu anoche por aquí y el problema lo que hay es que ahora yo hago el hidrógeno a ver si todo continúa bien porque ya comenzó a funcionar entonces vamos a tratar de despegarlo de ahí a ver si no lo desbaratamos en el camino miren esto y ya y y y y y ¡Gracias! Bueno, volamos, ahí pudieron ver las imágenes que cogimos Este complejo donde yo vivo Se ve todo bien por ahora y funcionó bien Tuve que tirarme para allá porque la señal estaba yendo Pero dentro de lo que cabe, estamos todavía activos Ahora, hay que ver qué le pasa a mi pequeña GoPro Que tanto buen trabajo me ha hecho No sé qué sucede, no sé qué sucede Le cambié la pila, le puse otra pila, le puse otra pila Y nada de nada Pero olvidémonos de eso Compramos otra y resolvemos lo que hay que resolver Ahora vamos a buscar el motor Don de Félix Y vamos a mostrárselo para que ustedes vean cómo quedó Esa vaina quedó lindo, eso está lindo Así que vamos papaya Muy malo, Dios mío Porque es que yo necesito esa cámara Porque yo necesito que el Punti me grabe con una Y yo tener otra en el casco Para ir hablando con ustedes Pero lamentablemente no se va a poder Nada más tenemos una sola cámara Pero vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba No te me desencantes, Dani Griba No te me desencantes ¿Cómo está usted? Bien Es un sofritorio de usted Ah, pues dame un saludo ahí a tu gente ¿Qué es lo que? Mi gente, aquí estamos con el Dani Griba Un saludo para toda esta gente Aquí el mejor taller es este Ya llegamos a donde está la máquina Aquí está la máquina, máquina Un flow Una vaina de Nueva York Yo pienso que hay demasiado sol Porque se dejó en el sol el día entero hoy Para que la calcomanía peguen heavy Esas fueron las recomendaciones de Frank Cada vez que tú le cambias la calcomanía al motor Tienes que darle por lo menos Un día completo de mucho sol Para que todo lo que no se vea pegado Se adhiera bien Se pegue bien Entonces ahora vamos para la avenida Para hacerle un par de tomas al motor A ver cómo se ve esa calcomanía Vamos para allá Bueno, ya se nos vamos Te cuida, Marín Pechante, me cuida Me encanta cómo se siente el motor Esta parte aquí Yo la compré Estoy esperando que me llegue Vamos a entrar a donde allí Verán aquí Vamos a comprar una GoPro Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, Jenny ¿Sabes cómo es? Gracias Hola, niño ¿Cómo te está? Dime a mí este jibri Ni me voy a quitar el cargo Porque me voy de una vez ¿Cómo está usted? Bien Dime jibri, ¿tú estás bien? Sí, gracias Me quedé a pie yo Sin GoPro Yo no sé qué es lo que pasa Que no quiere ni prender ni nada Déjame ver qué es esto Ah, pero esta ¿Esta es la 8? Sí, no, no Esa es la 5 Ay, no, esta no Esta no Esa es la 5 Esto es obsoleto para mí O sea, no me da para nada Gracias, maní ¿Te pasa nada? No, no, ay Jibri, pero esa es la 5 No es la 8 No hay problema ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás, mi hermanito? Bien Tranqui Bueno Te cuidas Al mismo De la 9 para arriba Me interesa Yo pensaba que tenían una Bye bye Cuídense Bye Yo pensaba que tenían Una GoPro ahí Que yo podía comprar Y no No tiene nada No tiene nada Eh, 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 eh Eh, ah Eh, 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 ah esto le dicen barrio lindo el bolsillo y el gustico a la vieja tiene una base enorme dígame como se ve dígame como se ve la motora dígame como se ve como está el view esto si yo lo tengo que cambiar porque eso ni me gusta verlo a mi ni mirarlo ni de lejos ni de cerca vamos a parar de aquí vamos a parar de aquí a ver primero como se ve en la sombra no le vi este visto en sombra me gusta ese color porque está menos cargado un flow un flow un flow un flow ah dejar abajo ya les voy a mostrar donde que ellos hacen secuciones vamos a ver quién es el ganador si no lo intentan ah 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 ¡Vamos! 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 Increiblemente me iba a dar otro detrayón yo. Casi casi. Siente como, yo siento como tienen como mucho aire la goma. No. Punti. Me gustó esa toma. Debe estar bonita, ¿verdad? Puti, estuvo bacano este Casi casi Desbaratamos los grafiticos Acabamos de poner Vamos a ver No sé, siento el motor como un caballo Bravo, como que está Y como que no puedo controlarlo Pero nosotros le cogemos el piso Ahora porque Se le cambió la cadena Y eso creó un efecto Cambiamos también el aceite Pero las gomas tienen demasiado aire Félix, parece cuando Cuando él limpió los aros Le puso la cantidad de aire correcta Que lleva, pero no es así que yo uso aire Yo uso poquito aire En la goma, para yo poder Tener un mejor manejo, me siento Que el foguita me ha pegado a la tierra Pero aquí está medio bronco Así que ahora vamos a hacer un walk around Para que ustedes vean como quedaron las carcomanías Vamos allá Dígame en los comentarios si está bonito Dígame si está bonito El motor Jery, ¿qué te parece? Dime qué te parece, Jery Está bien, está bonito Está bonito ¿Y tú, Punti? ¿Qué tú crees? Bacanísimo Bacanísimo Está más bonito que Ando Está bonito Está como más brillosa La vaina Porque antes se veía un poquito opaco Pero lo disfrutamos Disfrutamos ese color Y ahora nos toca disfrutar este Ese caballo ahora mismo se cayó con toy y jinete Ya ustedes saben Rebaló ahí, cayeron matados los dos Pero la cámara no estaba prendida Pero yo creo que los dos están borrachos El caballo y el jinete también Estamos tirando un par de fotiguos aquí Para subirla a Instagram Si tú no me sigues Ve y sígueme DanisRivasTV en Instagram Y sígueme también en mi página de TikTok Que pronto voy a hacer live Y vainita Y este DanisRivasReal Bueno señores Ahora vamos a subir para arriba No se puede subir para abajo Y vamos Yo de verdad tengo que comer algo Porque yo tengo un hambre hoy Que tú vas a colapsar ya ¿Qué edad tiene? Ven, 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 vacilo Para enseñarle motores ¿Cómo es? Raffling Canela Raffling Dímelo Raffling Mi hermanito ¿Cómo tú estás? Se pararon A pedirme que te dieran un saludo Mira Aquí ando en mi moto Con los gráficos nuevos Así que ya tú sabes Un saludo de parte De DanisRivas Espero conocerte un día Que la pase bien Y nos vemos luego Bye bye Motorcito está como bravo Esto está como raro aquí No sé que es lo que pasa No sé que es lo que sucede Pero me imagino que son las gomas Tiene demasiado aire la goma Vamos a ver Yo creo que Mira esto yo no lo podía hacer Antía ahora lo hago tú Otra Ti No te voy amarket Tú recuerda Puntyd Que este motor Ni pudiás tú pararlo así Por el aire Pero así es un bobo Hemos llegado a la casa Ya llegamos a la casa Mira, iba a quitarme las gafas Esa es la impostura Ya ustedes saben si yo uso gafas El motor está lindísimo Está bellísimo Pero está medio incómodo No sé qué es lo que pasa Pero creo que tiene demasiado aire las gomas Anda como brincándome por todos lados Entonces no tengo el medidor de aire Es decir, que voy a tener que buscarlo Y echarle aire para ponerlo Como a mí me gusta el motor Porque ahí anda como un chivo Brincando para todos lados El Punti le va de una vuelta A ver qué siente Jering y yo estamos aquí Esperando al Punti, oye Y todo lo acelerón Que da, todo lo que está haciendo Se escucha todo ¿Sí o no, Jering? Claro ¿Sí o no? Todo se escucha Se escucha cuando se reduce Oye, todos los tiros, todas las vainas se escuchan Un flow Estoy dando seguimiento desde aquí A ver si tengo que irlo a buscar Se siente muy bien Lo único que se siente que tiene mucho aire es la goma de adelante Verá, como que brinca demasiado Eso es lo que digo Eso es lo que digo Que está brincando demasiado Una locura Demasiada aire a la goma de adelante Eso es como que está incómodo Pero se siente bien Se responde y va a ganar No, se siente nuevo Pero esa goma sí Tan dura Eso no está de nada Yo siento que lo veo al lado No se puede No es debido Es incorrecto Andar con mucho aire en la goma Porque es que Hasta 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 ojo por ciento Tú lo miras Y si la goma está muy llena Se te levanta fácil el motor Yo uso esa goma Que la gente cuando le hace así Dice Ven acá Pero está Tapichado el motor Que se le meten los pies para allá Porque Eso Hace que tenga más contacto con la tierra Y esté más pegado Así que ya ustedes saben Que pasen todo Un buen día Nos vemos En el próximo video Estamos haciendo videos diarios Gracias a Dios ya estamos cogiendo el workflow No es nada fácil Pero Estamos en esto Que pasen todos Una buena tarde Noche y de todo Bye bye No se olviden de esto Recuerden suscribirse Darle like A los videos Para que Se mantengan Ahí arriba Porque estamos trabajando Lo suficiente Para que Esto sea una realidad Así que esperen Pronto video En todo el país Visitando playas Visitando Chorrera Visitando lugares Hermosos Que eso fue lo que yo Vine a hacer para acá Pero Tenemos también Que Primero preparar el motor Preparar los equipos Preparar y organizarnos Para poder hacer todo eso Así que Bye bye Soy gente Paraно Selbora de resistencia Oh company rt mental Se elega Doctor No se olvide Lo suficiente Se Pas debating Mon E Bus payments